Bienvenido a la tirada de objetivos para este año 2019, el horóscopo que nos ocupa hoy Capricornio. El horóscopo Capricornio, ¿de acuerdo? Del elemento tierra. Muy bien. Ahí estamos con la carta de la fortuna. Muy bien. Bien, y vamos a ver esa tirada de objetivos que son las 7 cartas que vamos a colocar en la mesa a continuación. Y bueno, cada uno pensando, cada persona ya pensando en los objetivos que se estáis o que os estáis trazando para este año, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué punto de arranque estás y cómo van a ser esos objetivos. Muy bien, ya le vamos girando las cartas. Vamos a dejar esta carta aquí bien elevadita. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a empezar con la carta número 1. Vamos a juntarlas un poquito para que las veas bien. La carta número 1 es donde estás hoy acerca de esos objetivos. Y digamos que, queridos amigos de Capricornio, estamos en un buen momento. La carta es positiva. Es un buen momento. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que los objetivos realmente los tienes ahí. Los tienes ahí. Por lo menos los tienes descifrados en tu mente y los tienes localizados. Los tienes ahí. Y es un buen momento. Es un buen momento para que esa consecución de objetivos vaya hacia adelante. Pero tenemos que seguir leyendo el resto de las cartas. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí la carta número 10. La rama de la fortuna. Y estamos ante unas personas de Capricornio que generalmente tienen devoción por los cambios y por la aventura y por lanzarse a las cosas. Pero también estas personas se pueden lanzar demasiado rápido y producir con este tipo de lanzamientos ciertos altibajos o ciertas inestabilidades. Sea cual sea tu problema, lo deberemos de afrontar cuanto antes. Vamos a ir a la carta número 2, la 38. Que cuál es tu relación con tus objetivos y si hay un equilibrio. Yo observo que no, que no hay un equilibrio, que lo que hay es un bloqueo. Y que aunque tú tienes, digamos, estás en un buen momento, porque estás en un punto de arranque, digamos, bueno, que diríamos que estás en un buen camino, observo, observo que la relación con esos objetivos no es armónica. No es armónica. Es decir, no veo un equilibrio ahora mismo. Veo que las tácticas de ese objetivo no están siendo las tácticas ideales, las buenas. ¿De acuerdo? Veo problemas. ¿De acuerdo? Veo ciertos conflictos para, digamos, para la relación de esos objetivos contigo. Veo que se presentan conflictos. Vamos a ver qué es lo que está anunciando la carta número 3, qué es lo que hay que soltar. Bueno, hay que soltar algo. Ese algo es, digamos, físico. Hay que desechar algo. ¿Pueden ser personas o puede ser algo material? Si estamos hablando de personas, estamos hablando de que hay alguien que entorpece ese paso para esa consecución de los objetivos. Entonces, nos tenemos que, digamos, que apartar de esa persona o desvincular de esa persona, ¿no? Que en un principio estamos, digamos, la tenemos ahí, está inmersa en ese objetivo y hay que separarnos, nos tenemos que separar, desvincular de esa persona porque esa persona nos está, digamos, confrontando, nos está atorando para los objetivos. Y ya el cargo de la fortuna está anunciando un cambio. Entonces, ese cambio ya lo están marcando aquí las cartas, ¿no? ¿Verdad? Algo tenemos que soltar, algo tenemos, alguna cosa tenemos que dejar atrás. Ya les digo, es algo físico, es algo tangible o es algo simplemente que estamos haciendo, estamos, digamos, haciendo mal. Hay algún vínculo que no está correcto en este objetivo, en esta consecución de objetivos y hay que soltarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, nosotros, como dice la carta 51, si nosotros no soltamos eso que tenemos que soltarnos, no nos desvinculamos, nosotros lo que vamos a hacer es atascarnos. Atascarnos y vamos a tener, pues ahí, digamos, un problema, nos vamos a quedar anclados en ese problema y quedarnos anclados en ese problema significa un paso cerrado y un no poder avanzar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar atentos a que, digamos, esas cosas que sí tenemos que quitar del camino hay que quitarlas ya y hay que quitarlas cuanto antes. Que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero tenemos que darle mucha importancia a ese tema, centrarnos en ese tema e intentarlo ir resolviendo. Porque a continuación, con la carta ya número 5, que es las etapas en las que yo puedo realizar mis objetivos, yo te veo realmente que si tú te deshaces de ese problema, las etapas se vuelven, pues, mucho más ágiles. Las etapas se vuelven mucho más ágiles y el viento se pone a tu favor. ¿De acuerdo? El viento se nos pone a favor y no en contra. Entonces es el momento de saborear el camino, el camino que ya se está empezando a abrir y es el momento de saborear, de ponernos, digamos, en ello. A triunfar, a trabajar y a conseguir lo que nos estamos proponiendo. Pero atención, volvemos de nuevo a una carta que está alertándonos, alertándonos de que si te quedas anclado no vas a poder triunfar. Está alertándonos de que, por favor, tengas muy presente, pues, digamos, esas ataduras que yo sé que van a ser muy complicadas para ti, Capricornio, deshacerte, liberarte de ellas, pero lo vas a tener que hacer. ¿Te duela o no te duela? Lo vas a tener que hacer si quieres conseguir esos objetivos. Entonces, como conclusión, y para terminar, con la carta número 2, 22. Nos va a costar muchísimo trabajo, pero no es un imposible. Hay que trabajar. Mercurio nos está diciendo que tenemos que ponernos manos a la obra porque podemos llegar a la meta. Mercurio nos está diciendo que efectivamente podemos avanzar. Y con, digamos, estas cartas de Marte aquí que nos están enredando, nos están haciendo que ese paso, en ese camino, se bloquee. Sin embargo, Mercurio nos está diciendo que sí, que es un camino con el que podemos, digamos, avanzar. Digamos que esta carta, que para mí es súper positiva, en donde tú ves ese martillo, esa escuadra, ese compás, ¿vale? Y ese, digamos, ese plano está anunciándote, digamos, una meta a conseguir. Con mucho trabajo, ¿vale? Muy trabajosa, pero con una consecución, con un buen fin, con una buena meta, con un término próspero. Bueno, ya sabes que tenemos la fortuna que te está anunciando esos cambios que tienes que afrontar, pero que conjuntamente con la carta 22 serían cambios beneficiosos. Así que te animo a ello y, como siempre, bueno, deseándote que, pues, toda la suerte del mundo en la consecución de tus objetivos, ¿de acuerdo? Aquí terminamos. Y saludarte y desearte, pues, la mejor, brindarte la mejor de las suertes desde aquí.